saludos muy buenas tardes a todos mis seguidores y a todo el que esté mirando este vídeo si es la primera vez que te topa con este vídeo suscríbase muchas gracias hello everybody thank you very much for your surprise today it's raining today un día lluvioso estoy this diamond history west diamond history La zona de la Universidad Este es el área de la Universidad de Tempo. Todo este vecindario alrededor es un área estudiantil. El área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Este es el área de la Universidad de Tempo. Aquí hacen conciertos de rock, rock, hip hop y los rentan para eventos grandes también. Met Philadelphia. ¡Gracias. 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 Hola. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.